... ...niños, niñas, estudiantes de los centros educativos de Nuestro Cantón, el desarrollo de piñas, responsabilidad de todos. Interviene el señor ingeniero Joseph Cueva González, alcalde de Nuestro Cantón. Son 20 años de una tradición a nuestro juicio ya, como es el momento cívico que se realiza lunes a lunes durante el periodo escolar. Son 73 años de un pueblo que mancomunadamente, con el esfuerzo de mujeres y de hombres anónimos, viene creciendo y se proyecta con un presente y un futuro luminoso. Este año hemos considerado establecer un tema que nos involucra a todos y cada uno de quienes habitamos bajo este pedacito de cielo como espinas. El desarrollo de Nuestra Ciudad, de Nuestro Cantón, el desarrollo de Nuestra Comunidad es tarea de todos. Y qué mejor que podamos sembrar en nuestros niños, en nuestros jóvenes y que podamos profundizar en los jóvenes, en los adultos, en los maestros, en los padres de familia, en los representantes institucionales, en los servidores públicos, en las autoridades, podamos profundizar esos valores y esos principios que nos identifican como piñaciencias. Nosotros, circunstancial y temporalmente, por el voto mayoritario de los ciudadanos de Piñas, estamos en esta función. Y la representamos con sano y humilde orgullo. Y tratamos de estar a la altura de las circunstancias. Y nos hemos preocupado desde hace tres años, nueve meses, de trabajar y de ordenar planificadamente, en base a una propuesta y a un plan de desarrollo, a un plan de ordenamiento territorial que se enmarca dentro de las nuevas competencias institucionales que el pueblo ecuatoriano aprobó en las urnas, mediante una nueva Carta Magna, mediante una nueva Constitución. Y ese reto que nos hemos planteado nosotros de ser facilitadores de los talentos y de las expresiones de los piñacienses, no es únicamente responsabilidad del alcalde, no es únicamente responsabilidad del Consejo, es, por sobre todas las cosas, responsabilidad de todos y cada uno de los aquí presentes, de todos y cada uno de los radioescuchas, y de todos y cada uno de los piñacienses y de los no piñacienses que vivimos cobijados en este pedacito de cielo. Por eso es que el desarrollo de piñas no es responsabilidad de una institución, es responsabilidad de todos. Y el llamado abierto, profundo, para que radicalicemos nuestras convicciones cívicas y de que nos unamos todos en base a una visión clara de futuro, de que nuestra ciudad, de que nuestra comunidad tiene que ratificarse como el centro geográfico de la parte alta, como el centro del comercio de la parte alta, en el cual todos nos eduquemos en una posibilidad horizontal de crecimiento y de presente y de futuro. Muchísimas gracias por ratificar con vuestra presencia su profundo amor a esta tierra. Muchísimas gracias a los niños que lunes a lunes vienen a escuchar las ponencias que cada uno de los representantes institucionales con una visión uniforme, pero con una ideología y con diferentes puntos de vista aportan a la formación de principios y valores de todos y cada uno de ustedes. Declaro formalmente inaugurado el vigésimo año del momento cívico en nuestra ciudad y en nuestro cantó. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!